El gobierno de Canadá impuso este miércoles nuevas medidas económicas y migratorias contra 15 funcionarios del gobierno de Nicaragua. El ministro de Relaciones Exteriores del país norteamericano confirmó la información a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde afirma que las medidas fueron impuestas en respuesta a las violaciones a derechos humanos y a la negativa de tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas. Entre los 15 funcionarios figuran diputados de la Asamblea Nacional, magistrados del Poder Electoral, Judicial y el Ministerio de Hacienda, comisionados de la Policía y funcionarios del Banco Central, miembros del Ejército de Nicaragua y hasta una hija del mandatario Daniel Ortega. Las regulaciones de medidas económicas especiales para Nicaragua imponen prohibiciones de cualquier transacción, es decir, la congelación de activos para los señalados en la lista. Además, queda prohibido para las personas en Canadá y a los canadienses fuera del territorio participar en cualquier actividad relacionada con cualquier propiedad de estas personas o proporcionándoles servicios financieros o relacionados. De igual forma, las personas que figuran en la lista se declaran inadmisibles en Canadá. Los ciudadanos nicaragüenses a quienes se les aplicaron estas medidas son Ramón Antonio Avellán Medal, Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Antonio Valle Valle, Ana Julia Guido de Romero, Lumberto Campbell, Iván Acosta Montalván, José Jorge Mojica Mejía, Marvin Ramiro Aguilar García, Gualmar Antonio Gutiérrez Mercado, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, Camila Antonia Ortega Murillo, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Edwin Ramón Castro Rivera y Julio Modesto Rodríguez Valladares. Marcos Medina, Noticias 12.